Estamos de regreso en Política, el Política, el gracias por continuar con nosotros, hacemos este programa desde el edificio rojo, a lo Focke Media Group lleva usted Política, al usted nos escucha en vivo a través de CACU 94.5, gracias por estar ahí y por vernos en The Último Minuto TV. Agradecemos esa cobertura que nos hace Canal 56 de Win Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Terenlace Constelación 238 y Cable Net 98. Ángeli Moreno, Jorge Félix Pacheco, Jonathan Familia y este servidor Hansel García, seguimos con ustedes en Política. Política. Compañeros, al menos yo estoy muy contento de recibir a esta invitada, es una mujer que ha elevado, ha acariciado nuestro espíritu con su voz casi celestial y que bueno, tiene una gran impronta como artista de música cristiana, la cual todos seguimos y disfrutamos y que ahora aspira a representarnos como legisladora en la Cámara Baja. Ella aspira a diputada por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Eso es allá en Santo Domingo Este. Está con nosotros la pastora y política, Nancy Amancio. Esto es en paz, esta mujer general, esta mujer impira paz. Muchas gracias, gracias por recibirnos, este es un día muy especial para mí, gracias de verdad por poder llegar a su público, poder expresarle las ideas que traemos en este proyecto político. Muchas bendiciones para todos. Nos alegra que estés aquí con nosotros, pero de esa cantante cristiana, perdón amor, sublime, del pastorado, una mujer que tú la ves impira paz, yo hasta bajo el tono. De esa tranquilidad, de esa tranquilidad, a qué a ese tigre, a meterse a este hervedero de la política, a bregar con Bostello, a discutir con Bostello, a discutir con Bostello, Bostello, ayúdame con el proyecto de ley. ¿Qué pasó, Nancy? ¿En qué chombre le hablan a estas mujeres? ¿Esta mujer con esta paz? Hombre, no. Suéltala. Tú damos un palante, Nancy. Bueno, tengo que reírme, pero bueno, realmente los que me conocen saben que soy pastora, cantante internacional, y por mis conferencias más o menos conocen que tengo un espíritu un poquito así como guerrera. Pero guerrera es un espíritu. Sí, pero quién sabe. Pero lo traemos a la calle también. Fácilmente. Espérate. Sí, fácilmente. Entonces, sé que para muchos es un poquito chocante el tema de que la Nancy, la que inspira paz, o más bien muchos me conocen como la guerrera, la que anda ahí activando intercesores para defender la familia y todo esto, por mis trayectorias de predicaciones o conferencias. Sé que quizás le choque un poco el tema político, pero creo que desde la política, desde la iglesia, puedo transmitir un mensaje de paz, un mensaje de restauración a nivel emocional y espiritual. Pero desde la plataforma política, puedo traer transformación a nivel social. ¿Qué hace falta? Gente con valores, gente con criterios, con principios, que haga algo diferente. Porque a veces nos quejamos y acusamos, condenamos, perseguimos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Desde una iglesia, yo puedo orar, puedo activar a la gente, pero desde la iglesia no puedo cambiar leyes. Entonces, necesitamos hacer, más que quejarnos, necesitamos hacer algo. Y entonces, por eso estamos aquí. Desde ese punto de vista, ¿la familia dominicana se encuentra en peligro? Claro que sí. República Dominicana y el mundo, pero específicamente nuestro país está, las riendas ya la perdió, literalmente. Perdió las riendas de la crianza de los hijos, por ejemplo. Hay un rol de los esposos, de los maridos, ya no es el amoroso, el que cuida, el que protege, sino el verdugo. Eso es lo que tenemos. Una madre también que tiene que ser ausente porque tiene que trabajar, porque es madre soltera, porque quiere echar a sus hijos hacia adelante. Y los niños están criándose solos, por eso tenemos el aumento de la delincuencia, tenemos tantas cosas. Entonces, quizás tenemos que volver al principio, tenemos que empezar por los valores, tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Porque ustedes saben que yo soy pastora y trataré de hacer políticas con principios, hacer las cosas diferentes. No podemos esperar algo distinto haciendo lo mismo. Estamos en una temporada donde hay que tomar buenas y sabias decisiones. Déjeme proteger la pastora, Jonathan Familias. ¡Pero Dios! Vamos, Jonathan, vamos a barrarse. ¿Qué piensa la pastora Nancy Amancio del sistema político de aquí? Porque aquí existe un tema de que es una política imperativa, que es lo que impera en el partido. Si algo que impera en el partido, hay una línea partidaria, contraviene con lo que piensa Nancy Amancio o su representado, ¿cuál sería el accionar de Nancy Amancio frente a esa situación? ¿No representa Nancy Amancio un peligro para el sistema político y para su propio partido, que bastante cuestionado está? Bueno, lo que pasa es que, gracias a Dios, estamos en un país que se supone es democrático. Cada quien tiene sus funciones, cada quien defiende lo que piensa, defiende sus criterios, tiene su enfoque. Entonces, no importa que la plataforma en la que yo estoy tenga su cuestionamiento, pero creo que más son los buenos, los que trabajaron por 16 años y que no fueron manchados. Hay un grupo que manchó el PLD, un grupo que hizo, como dicen, sus diabluras, sus travesuras, su corrupción, porque ya estaban así, era de fábrica. O sea, el que es puro, es puro. El que anda en integridad, es íntegro, donde quiera que tú lo pongas. Entonces, vamos a pasar la vida entera quejándonos de las cosas que están mal, y nosotros retirándonos. ¿A dónde vamos a llegar? Si los íntegros, si los que tienen un poquito de buen juicio, nos vamos retirando y nos vamos espantando y entrando en intimidación, de que, ay no, eso es corrupto, yo no voy a entrar ahí. Entonces, no nos podemos quejar. En cuanto a que mi posición, yo, todo el mundo me conoce. Cuando se me dio la oportunidad de entrar, sabe que Nancy Amancio es pastora, es cristiana, que va en defensa de la familia, de los valores. Entonces, lo que yo pueda hacer, no le pueda sorprender, porque ya ellos saben quién yo soy. Nancy, usted que viene del partido, viene a representar el partido de la liberación dominicana. Nosotros, los municipios de Santo Domingo, desgraciadamente, hemos tenido mala experiencia con las personas que vienen del mundo artístico. Lo digo específicamente por Manuel Jiménez, que parece que viene también del PRD. Pero a mí me gustaría saber, ¿usted se siente representada por el partido de la liberación dominicana? Porque yo sé que el partido tiene que sentirse orgullosa de tener una mujer como usted. Pero usted se siente bien representada estando en el PLD, sabiendo ya todo lo que ha hecho como partido y lo que pretende hacer. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Con todo respeto, pero con toda honestidad también puedo decir, ¿qué partido político no tiene mancha? No es cuestión de que si yo me siento representado o no. Todos tienen sus historias. Si damos para atrás a todos los gobiernos, y no tengo que mencionar nombres, todos tuvieron casos de corrupción. O sea, no es cuestión de que yo me sienta representada. Es donde, ¿qué oportunidad tengo de llegar a la Cámara de Diputados para servir y hacer algo diferente? Es lo que yo estoy mirando. Ahora mismo el enfoque no es si yo me siento representada, amada, aceptada, añoñada. No, aquí es que estoy clara que desde un altar voy a orar y voy a darte una palabra. Voy a decirte, oye, me levántate en el nombre de Jesús y que levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Todo, ¿me entiendes? Pero desde ahí yo no puedo decir, mira, yo voy a dar un decreto que ahora las cosas son así. Yo no puedo cambiar leyes. Entonces necesito una plataforma, necesito un partido, y es el que me ha dado la oportunidad. Es el partido que yo siempre he dado mi voto desde mi primera oportunidad de votar, en el cual he sido candidata a vicealcaldesa junto con Luis Alberto. Soy miembro del Comité Central. He tenido una buena relación con Margarita Sedeño, una mujer a quien admiro. Tengo una buena amistad con la senadora Cristina. Tengo buenos amigos ahí. O sea, que te has hecho política siempre. Sí, he hecho política siempre. Y he servido desde cuando yo no tenía ni con qué comer. Yo andaba cantando y buscando a ver cómo yo ayudaba a mi muchachito ahí en Jaina, con mi fundación. O sea, que no es nada nuevo. Ahora, que no se usa el tema político, es verdad. Pero ahora tengo la oportunidad. Me siento con la capacidad para hacerlo. Ya cuando tú tienes 50 años, ¿qué vas a hacer? ¿En serio? Tengo que dejar un legado. ¿En serio? Tengo que dejar un legado. ¿Pastora, en serio? Cinco más que Angeli, increíble. ¿Pastora, usted tiene 50? Pero así que cualquiera se va a coger la magia. Ya tú tienes 50, en verdad. Sí. No, pero usted ha arrepentido esos años, pastora. No, miren, la verdad, yo le iba a preguntarle a la edad. Porque yo tengo... Por favor. Yo tengo mucho tiempo desde niña escuchando sus canciones. Mi abuela era cristiana. Yo tengo los 50. Perdón. Mi abuela era cristiana. Y de verdad... Mi abuela era cristiana. Pero es verdad. Nancy me lleva a ser un poquito más de 15 años. Sí, sí, sí. Pero el tema está en que yo escuchaba su canción y todo lo demás. Y yo la veo ahora y me parece una mujer de menos de 30. Claro. Entonces, cuando la veo, entonces, yo le iba a decir, de verdad, una pregunta que tenía por ahí, que qué usted hace para mantenerse así. Ha arrepentido ese espíritu de años. Aparte, no me diga que no, que el Espíritu Santo me pone así. Sí, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la ayudita? La alegría del alma. Espérate, espérate. Porque yo tenía un tema, pero déjame contestar aquí. Sí. Ajá. Realmente, yo me oro. ¿Usted mismo hace horas? Sí, cuando yo me estoy lavando mi cara, por no de mis cremitas. Tú sabes, nos damos dos baños, uno de agua, el champú, lo que sea, y las cremitas. Entonces, señor, pon tu gracia. Rejuvenéceme como las águilas. Tiene una piel, hermano. Rejuvenéceme como las águilas. Llévate el cansancio, la expresión de agotamiento. Que todo lo que yo coma no me engorde. Yo me lo digo también. ¿A quién es que tú le oras? ¿A quién es que tú le estás orando? Tú eres ateo. Abuda. Oye, con nosotros está Nancy Amancio, pastora. Está en su condición de candidata a diputada de la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo por el PLD. Su compañero de partido, Jorge Félix Pacheco. Sus tres principales propuestas al Congreso. La principal propuesta es defender la familia, retomar los valores de nuestra sociedad desde las escuelas, desde nuestros colegios. Porque lo que hoy vemos, la criminalidad, la violencia y todas aquellas cosas que hoy nos espantan y que quisiéramos que algo sea diferente, es la ausencia de Dios en los corazones y la falta de valores. Los papeles se han invertido, el muchacho que corrige a la madre y mancotea a la mai, los padres hacen lo que los hijos quieren, no hay respeto, no hay empatía, no hay honestidad. Somos incluso nosotros los padres que muchas veces le enseñamos a nuestros hijos a ser deshonestos, a mentir, le hacemos el ejemplo y ellos repiten, pero duplicado. ¿Qué dice papi que no está aquí? Ay, y estamos dando juguete y viene la mai con los dos muchachitos diciendo, a mis hijos no me le han dado, pero es la número tres. Entonces los niños te están mirando, tus acciones, aunque tú no hables, le está diciendo a tus hijos cómo deben hacer las cosas. Entonces debemos retomar los valores en la familia para que disminuyamos la criminalidad. Cuando un hijo, una madre lo cría con respeto hacia la mujer, cuando un padre le modela el respeto, entonces tendremos un hijo que también adulto va a respetar y no va a haber ese nivel de violencia. Tengo como propuesta el tema de los niños huérfanos por feminicidios, que ustedes saben que cada día vamos aumentando el número, es alarmante. La cantidad de mujeres que son asesinadas y la mayoría de ellas han dejado hijos y estos niños, cuando pierden su madre en la forma que lo pierden, pues se vuelven también agresivos, violentos, indomables. Niños que no son tratados clínicamente, psicológicamente no hay, él dice el protocolo de atención es muy burocrático. Hay demasiadas instituciones a donde hay que pasar para por fin recibir ayuda. Y cuando viene, se pierde el caso y los niños pasando sus situaciones y creo que podemos tener una política en favor de ellos, donde desde, porque dice el protocolo de atención que debe ser optativo. O sea, que el niño reciba ayuda si quiere, o sea, que es opción del tutor que lo va a criar, pero considero que debe ser obligatorio que las escuelas, colegios, las iglesias se involucren, abracen esos niños, abracen esa familia y le den la asistencia que merecen a nivel psicológico, las terapias. Tengo como propuesta también el tema de los envejecientes. Tenemos en Dominicana sobre un millón o mucho más de un millón de envejecientes que están descuidados. No hay una ley, existe la ley, existe la 352-98. Existe una ley en favor de nuestros envejecientes, pero no se está cumpliendo, no se está ejecutando. Y quiero revisar, tengo mi propuesta, revisar y promover esta ley para que se cumpla sobre nuestros envejecientes. En la ley dice que hay una tarjeta de exoneración que le da descuento en farmacia hasta de un 15% más. Cuando entramos a todas esas comunidades bien desprotegidas, vulnerables, empobrecidas, vemos tantos adultos envejecientes allí abandonados, que no tienen medicamentos. Le preguntamos si conocen el plan y nadie conocía del plan, del proyecto, ni tampoco lo tienen. Entonces creo que debemos promover que se cumpla esa ley de 352-98 en favor, en bienestar de nuestros envejecientes. Nancy, ¿cómo está usted en las encuestas? O sea, ¿qué posibilidades tiene? Yo me sentiría súper representada si usted realmente llega a ganar una diputación allá, porque estoy muy acostumbrada a ver riferos, personas que tienen temas particulares, que defienden. Y la verdad, yo apoyo mucho que usted también quiera rescatar los temas que tienen que ver con la familia, valores. Pero, ¿qué posibilidades reales tiene Nancy? ¿Cómo está usted en las encuestas? Depende de quién la haga. Yo no digo las que ustedes tienen como partido. Y yo no creo que usted, siendo cristiana, me vaya a mentir. No, dicen que vamos bien. No, 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 pero honestamente, dicen que vamos bien, pero... Entre del 1 al 10, o sea, ¿en qué posición usted está, por ejemplo, en la secuestra? La última vez se dijo que el número 3. ¿Dentro de las personas de su propio partido? Sí, de la circuncrición. No, del partido de la circuncrición completa. De la circuncrición completa. Ah, de la circuncrición completa. Se dice que el partido tiene muy alta posibilidad de pasar. Pero siempre recuerden que depende mucho de quien haga la encuesta, de quien haga la investigación. Pero yo, más que mirar que dicen que el número 3, yo no tengo aires de triunfalismo. Yo no camino con eso. Nosotros estamos buscando acercarnos a toda la comunidad, a todos los municipios, a todos los de nuestra circunscripción y a toda la República Dominicana, donde llega el alcance de mis publicaciones. ¿Cuántos votos se dan allá? Dice que con 5.000. Pero yo no voy por eso, nosotros vamos por un poco más, porque creemos que estamos en un tiempo donde tenemos que demostrar realmente que no llegamos allí porque estamos comprando un voto, que estamos pagando 3.000, 4.000 pesos para que la gente dé un voto. Yo estoy llevando mis propuestas en favor de lo que yo creo, de lo que yo predico y de lo que yo vivo. Entonces, considero que no debo caminar como que ya gané, simplemente estoy haciendo mi trabajo, me estoy acercando a la gente, a las iglesias, a gente del PRM, PRD, cual sea, fuerza del pueblo, a toda la ciudadanía que tenga valores, que crea que podemos devolverle valor a la familia, a todo aquel que crea que yo pueda aportar un granito de arena. Así como he caminado en integridad, no soy perfecta, no somos perfectos, pero tengo una familia, tengo un esposo, hace 31 años tengo mis hijos, todos estamos involucrados en el ministerio y en esta carrera política, y creo que desde esa plataforma de integridad, de unidad familiar, tengo algo que aportarle a mi país, algo que aportar y mucho que aportar. Entonces, independientemente, tu color, tu bandera, recuerden, no estamos en relación a mí, no se vota por colores, sino por valores. Si crees que yo puedo aportar un granito de arena para nuestra sociedad, simplemente es darme tu voto el día 19 de mayo, la número 8. ¿Cuál ha sido el momento o la parte más difícil de la pastora, cantante internacional, intérprete de éxitos, a la política, esa política día a día con el tigreaje? ¿Cuál ha sido la parte más difícil en ese crossover en la vida? Bueno, realmente la parte más difícil es que tuve que hacer una pausa, tuve que hacer una pausa en estos meses de diciembre hasta acá para poderme dedicar, porque mi agenda estaba full, yo tenía muchos conciertos, muchos congresos, muchas conferencias que impartir, pero muchas veces hay que menguar en algo para poder crecer en lo otro. Entonces tuve que posponer muchas de mis actividades, y eso es mi vida realmente, como yo le digo a la gente, señores, ya yo tenía mi vida hecha cuando yo llegué a esto, o sea, cuando entré de lleno a esto, de la política, ya yo tenía mi vida, resuelta, o sea, estable, bien, feliz, yo ese caminito a los aeropuertos, yo me lo conozco, y el sabor a café ahí medio raro de los aviones, o sea, esa era mi vida y mi mono, pero ese cambio, lo más que costó, lo más que me ha costado es suspender, posponer algunos eventos para dedicarme, porque yo amo estar en el altar, no me estoy retirando del ministerio, no estoy abandonando el pastorado, no me he apartado de Dios, simplemente que hay que dedicarle un tiempo para promover, mostrarle a la gente lo que quiero hacer en favor de ellos, lo que puedo hacer, lo que tengo en mi corazón, la visión integral es en favor de la familia, y es lo que quiero hacer, si Dios me da la oportunidad. ¿Quién está en la iglesia mientras tanto? Mi esposo, pero yo predico, la semana pasada yo prediqué, porque nosotros tenemos una agenda de predicaciones, y después que yo predico, me quito mi ropa bonita, y me pongo en mi tenis, y salgo para la calle. Y para la calle. ¿Usted siente que la política fue un llamado? Es un llamado, porque hay que amar. Evocación. Mírame, hay gente que quizás están ahí, hay gente que quizás están ahí por el motivo correcto, incorrecto, pero cuando tú vas con el motivo correcto, es un llamado, porque tú no vas a lograrte, yo no voy allí a lucrarme y a buscar que me llevo entre las uñas, porque yo, Dios me bendiga. En esta circuncrición 3 del Este, mire, ahí está complicado el Congreso. Porque hay unos diputados, Sielva, mire, que dan pena, vergüenza y lástima. No, y además eso, y además eso, el costo que tiene, espérate, el costo que tiene ser, principalmente lo del PLD. No, pero que también, el costo que tiene ser candidato de la circuncrición número 3, siendo la más vulnerable. Cuando tú tienes un país donde la gente está acostumbrada a que el DAO es lo que se tiene que tener en cuenta para tú votar por alguien. Entonces, tenemos una política muy clientelar, y en el caso de la circuncrición número 3 de Santo Domingo Oeste, no es la 1, en la 1 tú vas y dices, miren, yo voy a hacer esto, y ahí está en que la gente te crea o no, te des tu voto, pero en la 3 tú tienes que ir agresivamente, y es muy difícil. La 3 tiene unos sectores muy, muy, muy empobrecidos. Muy marginados, extremadamente. Es de la charla para allá, para que usted lo entienda. El tema del voto, porque no podemos separar una cosa de la otra, usted pastor evangélica de hace mucho tiempo. El tema del voto evangélico en Santo Domingo Oeste, no se supone, o no se supondría que lo tiene en sus manos el alcalde que va a entrar ahora, Digo Astacio, ¿cómo está divino? No, pero no entendí. El voto evangélico, hay una gran comunidad evangélica. Bueno, pero ya él pasó. Ahora yo lo heredo. Yo no heredo nada. Nada. Este muchacho es heredado. Lo que es mío es mío de fábrica. O sea, la gente que cree... Y si no, lo arrebatamos. También. Claro, en algún sentido. Creo que no es cuestión... Ahora mismo, la gente ama a Nancy Amancio, porque a través de mi música, el mensaje que hemos transmitido, muchos han sido sanados, liberados de la depresión, familiares que han tenido uno de sus integrantes enfermos y que nuestra música fue el aliento durante su enfermedad. Aunque ya fallecieron, dice, ay, esa canción es la que mi mamá... Entonces, está muy conectado conmigo, está muy conectado con lo que he hecho. Y creen en lo que yo puedo hacer y me están dando un voto de confianza y de verdad yo agradezco. Pero el voto cristiano es un voto duro, es un voto por convicción. El voto cristiano es un voto por convicción. Y barato. ¿Cómo barato? No hay que darle nada. Son leales, son leales. No hay que darle nada y se te doblan en la puerta. No se te doblan. No hay ni que llevarlo. Nada. No, no, no. Esa gente se despiertan si el pastor dijo este es el de nosotros. Esa gente se despiertan en el nombre de Dios. Es verdad. Jorge. No, que hay que... Una cancioncita para que se le aniquen los bolsillos. Sí, sí, no, no, no. Ay, sí. Pero yo agradezco infinitamente a esas iglesias que me han abierto sus puertas y me han presentado abiertamente pastores, concilios, gente que incluso no va a ninguna iglesia y me está dando su respaldo. ¿Van con el partido aliado, el PLD, o va solo allá? No, porque están todos juntos ahí. O sea... No, el PLD como tal, la boleta, usted solamente va a salir en la casilla del PLD. En la casilla PLD. No salen otras casillas. No. Ok. Solamente en la del PLD, el número 8. Vota 8. Vota 8 por Nancy Amancio. Hay una plataforma digital donde se puedan ver sus propuestas y donde la gente pueda darle seguimiento a pagar el tema de su campaña, registrarse y demás. Claro que sí. Nosotros tenemos Nancy Amancio RD, Nancy Amancio diputada, por la circunscripción número 3 en Santo Domingo Oeste. Ahí están todas nuestras propuestas, los lugares que hemos recorrido y como siempre decimos, haremos algo diferente, haremos políticas con principio porque vamos a salvar la familia. Es el enfoque, vamos a salvar la familia. Me gusta mucho. Salvemos a la familia. Me gusta mucho el eslogan, no es con colores, es con valores. Por valores. Bueno. No se vota por colores, sino por valores. Nancy Amancio, candidata a diputada a la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, allá en Santo Domingo Oeste, ha estado con nosotros. Y concluimos la entrevista y nos quedan algunos 5 minutos a propósito para que, si usted no lo permite, hablemos un poco con la artista, con la cristiana, con la pastora. Pastora Nancy Amancio, ¿qué le parece a usted ahora esta guerra mediática en plataformas digitales entre los cristianos evangélicos? Y los rabacucos. ¿Qué si la pastora Wendy está con los rabacucos? ¿Qué si está con los yaroides? ¿Y de repente ahora hay una tiradera peor que la de los urbanos? ¿Tú lo has dicho? ¿Qué le parece a usted? Eso da vergüenza. A mí me da vergüenza. Yo no sigo a esa gente. Pero ahora salió Marco Yaroide bailando salsa y lo han criticado muchísimo. ¿Por su físico usted no es evangélica ratatá? RT, perdón, perdón. Ratatá va. Sí. Sí. ¿Cabe? ¿Cabe? Sí. Ratatá cabe. Rabacucos. Es una misma línea. Realmente, realmente, yo vengo de ahí. No del nivel extremo. Claro. Pero yo vengo de casi el nivel extremo. Sí. Vengo donde... Trataba casi con la batola y eso. Sí, nos decían que las faldas largas, así el pelo, sí, quinquen. Sin peinarse y nada de eso. Quinquen. Quinquen. Sin peinarse ni nada. Era prohibido no limpiarse las cejas, que si te pone perfume coquetería, que si se parda o alto es esto. De ahí yo vengo. Pero eso es un nivel de ignorancia. Yo, cuando he visto por error esas publicaciones de esta gente, me da vergüenza ajena porque no es la imagen de Cristo. Lo que ellos hacen no es lo que Cristo haría. Y aquí estamos para representar a Dios y sus explicaciones, su forma de atacar, sus palabras, su morbosidad da vergüenza y un poco de asco también. Y vemos que ellos andan también por su view y su light y su factura. Pero desafortunadamente ese es el referente que están teniendo los más jóvenes de lo que es ser cristiano. No, hombre. Pero yo creo también la gente lo está viendo para reírse, para burlarse. La gente lo comparte por burla. Pero no deja de ser referencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted se va a TikTok hay personas que siguen a esas personas porque lo ven como un referente cristiano. Para mí me daría mucha vergüenza que ese sea mi referencia. Eso está malo. Que usen lo mío para burla. Debe dar vergüenza pero no tienen conocimiento. Son ignorantes. Y dice la Biblia que el pueblo muere por falta de conocimiento. La ignorancia mata. La gente son asesinos a suelo que andan ahí y nadie los pone presos. ellos quieren transmitir un mensaje de Dios pero ellos lo que están buscando es un mensaje que llame la atención para que le den a seguir y para que la gente lo comparta. Pero no están buscando edificar absolutamente a nadie ni glorificar el nombre de Jesucristo. Pastora, en el caso de Marcos Yaroy y de su esposa han sido muy criticados por la manera desenfadada en el buen sentido que viven en su peinado a la moda Marcos Yaroy de bailando salsa aunque es un artista poniéndose votos y todo lo demás. Ahí no es un extremo también. Mira. Tú eres tú eres nadie. No, no, no. Tú sabes. Tú has abierto la Biblia nunca. Cuando tú cumplas dos años más te vas a poner votos. Tú has abierto y vas al mismo doctor. Sí, pero y a la iglesia de Yaroy Vamos a volver a la paz. Aquí ustedes con ese Eso es un demonio de interrumpidera. Continúa. Yo le digo tú sabes que Hansel tú sabes que yo le digo a la gente en mi iglesia cuando se portan mal le digo levanta tu mano derecha la gente lo levanta yo ahora ponte la en la frente y para atrás. Es verdad. Es un broma. Pero no realmente mis amigos Marcos Yaroy y Laura son hombres un hombre y una mujer de Dios al cual somos amigos desde el cero cero en cuanto a ministerio y ver siempre el señor el que conoce a Laura desde mucho antes de casarse sabe que Laura es fina que es linda que es chula que le gusta la moda y quién le puede cambiar lo que ella es señores y eso no lo va a dir doctor no 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 pero si yo fuera la hija del presidente yo voy a andar rota por ahí porque la hija de Dios yo tengo que andar bonita y arreglada en forma diferente lo que pasa es que a veces hay gente que lo que tienen es envidia porque la mujer se ve bonita y Marcos también en forma diferente ¿y hay envidia en lo cristiano? el ser humano tiene su poquito de envidia en forma diferente no es lo mismo lo que pasa es que Yaroy y de la esposa son amigos suyos y usted lo está defendiendo porque están predicando de una manera inapropiada todos no eso crees tú no sé pero eso es lo que yo creo yo le estoy haciendo la pregunta a ella es porque soy su amiga es que cuando tú tú conoces a alguien tú lo conoces y usted conoce a Felipe y a Soporte por las redes sociales por el rol le he tenido que chocar con ellos y la pastora Wendy ahora se le fue a Felipe y a Soporte de una forma chévere el Soporte me cae bien el Soporte tiene como otro aire y creo es bacano y va a salir de esa loquera yo cuando he podido le he escrito manito salte de ahí mi hijo por favor no responda a toda esa loquera no te hagas igual que ellos que yo siento que tú no eres de ellos y la sierva Wendy no la sierva Wendy se cruzó por donde los llaroides y ya si ya está limpia se pintió hasta Moisés pudo cruzar la sierva Wendy se tiene una foto de espalda de que miren que tenemos aquí los siervos digan algo y habla del perro bebé ah continúen no 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 cambio y fuera en el caso suyo yo tengo una amiga que de hecho se parece a Nancy es cristiana y ella se dice ¿por qué tú no te has convertido? yo yo te voy a convertir a ti ajá a qué mira ay yo tengo una amiga que es muy parecida o sea incluso está físicamente ella es hija de un pastor y toda la lucha de su vida ha sido porque la gente la ve a ella que se pone jeans que se arregla el cabello que se tinta el pelo pero ella es una de las personas que yo he visto que lleva más el amor de Dios y todo lo demás de los cristianos que yo conozco y es muy atacada en el caso de ella porque incluso es hija del pastor y ella tiene así sus usuarios ella llama la hija del pastor en el caso suyo usted también ha recibido ese tipo de cosas porque yo la veo que usted es una mujer que se maquilla tiene unos unos como que se dice lentes muy bonitos con jeans con tenis ¿ha recibido también ese tipo de ataques en su vida? sí porque es que vuelvo y repito es ignorancia pero en cuanto a la imagen la Biblia establece cuando hay una historia un poquito larga pero la resumo había un profeta llamado Samuel que llegó Dios le dice deja de llorar al rey Saúl que ya yo lo deseché vete a casa de Isaí que voy a ungir a un rey pero Isaí tenía hijos militares tipo que se veían bien pipiados bien culosos que se yo y cuando él vio el primero que entró de los hijos de Isaí le dijo este le voy a derramar el aceite para ungirlo como rey y el señor le dijo tú estás mirando la apariencia pero yo estoy mirando el corazón entonces hay muchas cosas que están por detrás de esa ropa tú puedes estar vestido óyeme como monja que como no como llaman en Afganistán que nada más ni se ve en los ojos y adentro tú puedes estar lleno podrido de maldad de corrupción de perversión y otros que simplemente se arreglan bonito y saben usar bien los colores y conjugar su atuendo y tener un corazón afable un corazón conforme al corazón de Dios yo lo resumo en que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que sabes tú espérate tu cuerpo no es un templo del Espíritu Santo yo era monaguillo yo era monaguillo yo era monaguillo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces como tú debes tener el templo si tú quieres que el Espíritu Santo more en ti tú no puedes andar como un loco y todo sucio tú tienes que tener esos cleaners claro que sí y cuidarse cuidar la salud cuidar si tú tienes que ir gimnasio yo porque ahora no puedo claro yo fui a la iglesia Hansel yo fui como hasta los 13 años a la iglesia fija porque mi abuela me llevaba incluso en contra de mi voluntad y yo recuerdo que el pastor vivía diciéndome que yo no podía utilizar ni arete ni esto ni lo otro entonces yo le decía está bien yo voy a venir el domingo con la falda pero yo siento que tengo un pantalón puesto ¿qué usted va a hacer con eso? y yo tenía como 13 años y ella siempre fue una rebelde y realmente yo siempre pensaba pero es que lo que le importa a Dios no es lo de adentro yo tenía una yo un tío ahí yo tengo una yo tuve una experiencia porque yo vengo de ahí y quiero compartirla o sea usted estaba en la ignorancia en eso si yo estaba en la ignorancia porque tú vienes de una cultura donde te dicen que eso es pecado tú no quieres pecar porque tú amas a Dios y si tú quieres agradar a Dios y te dicen que que ni te ría mucho porque reíste mucho no agrada a Dios tú andas con la cara como un machete voto como un limón pero es una cultura de ignorancia pero está bien cuando yo empecé a viajar y voy a Panamá voy a Curacao voy a costar y yo empecé esa captura tan bonita tan arregladita tan bien puesta yo dije entonces y los evangélicos como el tropajo entonces yo dije como un tropajo como una bruja mateco vaso cuando yo dije cuando yo miraba la diferencia yo dije pero señor entonces tú nada más moriste en la cruz por República Dominicana que ni se ve en el mapa en serio aquí está la gracia entonces encontré porque yo dije señor yo quiero que tú me digas que es pecado realmente y un día leyendo la palabra él me dice dice hay una en el libro creo que de Jeremías 13-17 empieza bueno los textos bíblicos quizá mi equipo me ayude a encontrarlo dice pasé y te vi óyeme pasé y te vi el día que tú naciste el día que tú naciste no te cortaron el cordón umbilical no te bañaron no te ungieron no te pusieron fajas pero yo pasé y te vi y te dije vive ay pimpeate bañada en tus sangres así lo describe bañada en tus sangres no te cortaron el cordón umbilical nada más había era un ser tirado al mundo pero yo pasé y te dije vive luego volví pasé frente a ti ya era tiempos de amores ya tú habías crecido y dice pero yo pasé frente a ti y te dije vive y te tomé y te cambié te hermoseé te puse oye lo que dice la Biblia te puse arete en tu oreja ahí anillo en tu dedo un collar en tu cuello incluso un arete en tu nariz también dice en la Biblia lo dice eso lo dice lo dice ayúdenme mi equipo me está ayudando me está encontrando y dice y dice que eso yo lo voy a poner ahí para los que andan ahí para los que andan diciendo que uno tiene que andar como tenemos el texto cincuenta veces pásame un equipo eso fue extraordinario atención Leonel actualízate ese equipo ese equipo ese equipo el 16 6 yo pasé junto a ti y te vi oye si 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 yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre cuando estaba en tu sangre te dije vive si te dije cuando estabas en tu sangre vive y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa y tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estaba desnuda y descubierta y pasé otra vez junto a ti te miré y he aquí que era tu tiempo de amores y te extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di por juramento te lavé dice más adelante te lavé con agua te lavé de tu sangre de encima de ti te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino te cubrí de seda te atavié de adorno puse brazaleta en tu brazo puse collar en tu cuello puse joya en tu nariz puse zarcillo en tus orejas puse una hermosa diadema en tu cabeza y así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino de seda y bordado ay 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 y dice y comiste flor de harina de lo mejor del trigo miel y aceite y fuiste hermosada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu nombre entre las naciones a causa de que de la hermosura que yo puse en ti la pastora Nancy Amancio acaba de desmontar un mito un mito que existía aquí con los cristianos evangélicos punto más nada eso me cambió mi vida ah que bueno pastora a veces la gente cristiana no lee la biblia es un tema también cuando un converso o una conversa se casa con un inconverso entra en una relación está en pecado que cuando un converso se ha planteado un cristiano evangélico se ha planteado se meten amores con un inconverso está en pecado es yugo desigual como eso yugo desigual no yugo lo es pero desigual mira hay personas incluso y eso no aplica solamente para inconverso eso aplica hasta para cierto nivel de creencia atención caroline aquí la edad gracias 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 el super que me amaba un chingo gracias 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 me vuelvo beta gracias 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 por ver el video.